hola hermosos y hermosas bienvenidos a crearte life mi nombre es el y hoy vamos a hacer este scrunchies otro modelo de scrunchies que hay un montón montón muchísimos modelos que les vamos a ir presentando espero les guste este muy fácil de hacer pueden y queda muy bonito realmente queda muy bonito muy elegante y bueno sin más comenzamos el material que vamos a necesitar es este de lo que ustedes de la tela que vayan a usar para lo que es hacer el scrunchie vamos a necesitar lo que la tela tiene 12 centímetros de ancho y 60 centímetros de aquí de lo que sería largo de aquí obviamente este ya está este doblado para que ustedes puedan verlo pero es de 60 centímetros un elástico de un centímetro de ancho y son 20 centímetros chequen bien el grosor del cabello si da dos vueltas este es el que se necesitarían pues de 18 o 20 centímetros en este caso de 20 centímetros y ya nos vamos a la máquina para comenzar y Gracias por ver el video. 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 Finalmente así nos quedó. Miren, el truco acá, en este caso como es estampado Da un poco de trabajo Pero ustedes vieron que lo hice directamente en la máquina Ustedes pueden extender la prenda Tomar la medida de acá a acá Cuánto es Esto ya es cuestión de práctica Pero ustedes lo pueden hacer Aquí dejan 3 centímetros Acá dejan 3 centímetros Y toman el ancho del elástico Aquí pueden usar incluso un elástico más delgado Que el que les presenté Y bueno, que queda aquí en medio Y prácticamente para hacer lo que viene siendo Que les quede derecha la costura Es costura recta Y para que en cada lado Ustedes vean que no les quede costura aquí en ningún lado Sino que la costura nos quede aquí En la parte de adentro En el centro, por decir así Y luego al final, pues si vieron ustedes Que uno se sube encima O sea, se coloca encima del otro Se doblan las orillas Y ya con eso prácticamente se costura Y listo Y luego ya ven que como está bastante rezado Se pierde lo que es O sea, al correr así Se pierde donde queda la costura En este caso aquí está Y no se aprecia bien Así que pueden verlo Queda muy bonito Lo pueden hacer en diferentes telas Las que están comenzando Lo pueden hacer incluso en la tela de algodón Les va a quedar muy bonito Pueden hacerlo en diferentes colores Les voy a dejar algunas fotografías De otros colores que se han hecho Y ya ustedes pueden verlo Ahí sí está Ya saben que si les gustó Lo que estamos haciendo Este video Regálenos un like Compartan Suscríbanse Activen la campanita Para que cuando subamos otro video Les lleguen las notificaciones Y déjenos sus comentarios Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Gracias.